Hola señores, bienvenidos a Dronpedia, hoy les traigo un motor de 4 tiempos que puede funcionar con gasolina común y corriente o con nitro Es un motor de 3 centímetros cúbicos y aunque no lo crean es medio caballo de fuerza, es un montón Así que vamos a ver como viene y vamos a encenderlo porque en el futuro vamos a ponérselo a un carrito Así que vamos a revisar el motor Ok señores, vamos a ver como viene empacado nuestro Tonjan No sé, me gusta pesa y es una caja de madera Así que vamos a abrirlo Y lo primero que tenemos encima son las instrucciones, ahí está el modelo, como debe de quedar terminado Y hay un pequeñito problema con esto, que todo pues no está en español Si tenemos algunos diagramas que nos indican como armar cosas, si vienen las piezas necesarias Es como la revisión que le hicieron Y ya así que, como que esto no nos va a ayudar bastante, así que escúchenme a mi Y vean, vean, tenemos una cajita de madera con el logo de la empresa Y si destapamos esto, tenemos una cubierta y debajo está nuestro motor empacado Vamos a sacarlo, en primera tenemos por aquí unas bolsitas que, estas son las paletas del enfriador del motor Estas que pueden ver aquí, aquí las tenemos, son de plástico Y después creo que viene, si esta bolsa solamente viene en las paletas Y en la otra tenemos un tornillo y una como extensión, hay que ver, tal vez es para fijarlo o algo así Y tenemos algunas rondanas de papel y más tornillos, seguramente es para fijarlo Después, aquí tenemos este tubito que es nuestro escape, ok Vean, es pequeñito, tiene por ahí las salidas Y dentro tenemos una banda Esta es la banda del encendido, es una banda dentada pequeñita Se ve que es bastante resistente, se siente como de buena calidad Muy parecida a la de las impresoras 3D, pero en súper pequeño Y después tenemos aquí nuestro motor brushless Este motor ya trae la terminal o la punta para ponerlo con la banda Y esto es el encendido del motor, se ha encendido pues electrónico Es un motor sin cepillos de nuevo Y eso sí, necesitamos ponerle un ESC aparte para encenderlo Un controlador de velocidad, ok Así que ese no viene incluido Y pues necesitamos uno, ok Y ahorita les voy a explicar por qué no viene incluido Trae la montura para pegarlo o atornillarlo al motor Y después, ahora sí, viene nuestro motor empacado Vean qué bonito se ve ahí adentro Así que voy a jalar esto porque Quiero que vean este motor Vean nada más Tenemos aquí el volante Y la parte en donde se conecta el encendido Si se fijan, hacia este lado, si yo lo muevo Gira, pero hacia el otro ¿Lo ven? Entonces cuando el motor está encendido Está girando, pero esta parte no está girando Ni está girando al motor del encendido Ok, así es como funciona Y vamos, vamos en orden Aquí tenemos nuestro carburador Esta es la entrada de aire Aquí tenemos la entrada del combustible Nuestra aguja alta Y por aquí está nuestra aguja de baja Y tenemos nuestra idle O la cantidad de aceleración que queremos que tenga al principio Eso es bien básico Todos los carburadores lo tienen Y lo especial de este motor Es que puede funcionar con nitro O puede funcionar con gasolina Mezclada con aceite de motor de dos tiempos Aunque este motor es de cuatro tiempos O sea, es solamente el tipo de gasolina que tiene lubricante Porque este motor en sí No tiene una caja ni una bomba de aceite Que esté humectando todo Entonces el mismo combustible Tiene lubricante para que no se dañe ¿Vale? Por eso es que utiliza la gasolina mezclada con aceite De dos tiempos ¿Ok? Lo que cambia es la bujía Podemos utilizar una bujía de glow O podemos utilizar una bujía con todo un sistema de encendido Y de sincronización Para que funcione con gasolina normal Y funcione los cuatro tiempos adecuadamente ¿Ok? Yo todavía no tengo ese sistema Pero ahorita les platico Qué voy a hacer con él Así que vamos a seguir Aquí arriba están nuestras levas Vamos a abrirlo para que las veamos Listo, ya quité los tornillos que sostienen la tapa Y como pueden ver Tenemos un poco de grasa Para humectar toda esta parte Hay que extenderla bien Porque como que está solamente por encima ¿Lo ven? Pero ahí están nuestras levas La entrada y la salida Y si yo giro esto Vamos a ver cómo empiezan a trabajarlo ¿Ven? Una permite el ingreso del combustible Se sellan Sucede la explosión Damos la vuelta Y entonces la siguiente Permite la salida de los gases Y se vuelve a repetir el proceso De dejar entrar combustible Combinado con oxígeno Y bueno Esa es la idea De lo que tenemos en este motor Y obviamente El eje del motor Debe de estar sincronizado Con las levas Entonces Esta banda de este lado Que ahorita vamos a explorar todo Debe de estar sincronizada Si se dan cuenta Voy a acomodar esto Si se dan cuenta Esta polea tiene un punto marcado ¿Ok? Entonces Si yo la pongo En el punto más alto Hacia arriba ¿La ven? El eje Tiene una misma marca Y debe de estar En el punto más bajo Y de esa forma Vamos a sincronizar Nuestra leva Con el pistón ¿Ok? Porque si no No va a funcionar Esa es la diferencia Que tiene este motor Con los de nitro normal Y así es como funciona La de los carros Motos Etcétera En general Este motor Tiene 3.5 centímetros cúbicos Y produce .5 Ferder Stark Que es más o menos Medio caballo de fuerza Así que es bastante Para un motor tan Tan pequeño ¿Lo ven? Pero bueno Vamos a seguir explorando Déjenme lo tapo de nuevo Bien Ya está armado Así que vamos a seguir Explorándolo De este lado Al frente Ahora si Le están Nuestro sistema de poleas Este es el tensor Para tensar la polea Y aquí es en donde Vamos a atornillar Las paletas Del motor ¿Ok? Después abajo Tenemos una salida Esta salida Es como que El aceite que sobra Que salió del combustible Por aquí se va desechando Y del otro lado Tenemos Esta salida de aquí Este hueco En primera Es en donde Vamos a atornillar Nuestro escape Vamos a ponerlo De una vez Y esto de aquí Es la salida Para presurizar El tanque de gasolina Ahorita les explico Más sobre eso Toda esta caja De este lado Es nuestro silenciador Si quitamos El sello Y la tapa Aquí están Vamos a ver Que por aquí Salen los gases De nuestro cilindro Y pasan por este laberinto Para pues hacer La función De silenciado Y llegar A nuestro escape ¿Ok? Así es más o menos Como funcionan También los silenciadores De los carros Y aún así O sea Tiene silenciador Pero va a ser menos ruido Aunque va a ser bastante Y ahorita ya que lo encendamos Van a ver a lo que me refiero Así que déjenme Los sello de nuevo Ahora bien Este motor Viene sin bujía Venden el sistema De encendido electrónico Con la bujía Y el sensor Para saber En qué posición estamos Y en ese momento Lanzar la chispa Pero como todavía No tengo ese sistema Lo que voy a hacer Es ponerle Una bujía De glow O de nitro Como las que utilizan Los carritos de nitro Estas bujías Tienen una pequeña resistencia En el fondo Que se enciende Y ayuda a la ignición Y una vez Que ya se alcanzó La temperatura de operación Y el motor está funcionando No es necesario Que la resistencia Siga funcionando Y así a grandes rasgos Es como funcionan Los motores de nitro ¿Ok? Así que Y para encender Se necesita Un encendedor De estos Que se pone En nuestra bujía Por así decirlo Y si se dan cuenta Alexa Apaga el estudio Al hacer contacto Se pone al rojo vivo ¿Lo ven? Así que Voy a ponérsela Alexa Enciende el estudio Muy bien De todas formas Cualquier duda que tengan Tengo una serie de videos Sobre carros De control remoto Con motor nitro Así que vayan a verlo Se los dejo por allá arriba Y bueno Otra cosa importante Que le hace falta A este motor Es el tanque de gasolina No viene incluido Hay que comprarlo aparte Entonces yo tengo Este pequeñito tanque Y les voy a explicar Bien rápido Cómo funcionan Todos estos motores De radiocontrol El tanque de gasolina O de combustible Funcionan bajo presión Es decir ¿Se acuerdan que tenemos Esta salida del motor Que es del escape? Bueno pues la presión Producida por el escape Es enviada por este tubo A la tapa De nuestro tanque De combustible Presuriza el interior Del tanque Y por este lado Sale el combustible Y entra A nuestro carburador Por aquí Así que De esa forma Es como Se bombea El combustible Dentro de nuestro motor ¿Ok? Y además Lo que nos hace falta Es el controlador De velocidad Para nuestro motor Que solamente Lo vamos a utilizar Al arranque Entonces voy a poner Esto El motor Va de este lado Aquí hay unos orificios En donde Se atornilla Nuestro motor ¿Lo ven? Con los tornillos Que nos han dado Aquí en la bolsa Y es en donde Vamos a poner Nuestra banda Para que Nuestro motor Encienda Y queda todo A la perfección ¿Ok? Así que Déjenme atornillarlo Voy a poner Las paletas Del enfriador Y les muestro Como queda Ok Ok ya está ahí Mi motor Y ahora voy a poner Ya está todo Conectado Vamos a ponerle Un poco de nitro Aquí en el tanque Ok quiero que vean Como lo conecté Puse esta línea Que va a la entrada Del tanque La salida Que entra al carburador Y bueno Tengo conectado Mi controlador De velocidad A este regulador Para conectarlo A un control Al fin que solamente Es para encenderlo Así que Tengo aquí mi encendedor Y vamos a prender esto No te apagas No te apagas Ahí está encendido ¿Lo ven? Estoy deteniendo El motor ¡Ah! Se apagó Ok Vamos a carburarlo bien Está funcionando Por sí solo Pero está muy Muy sonso Yo creo que Hay que solucionar Un poco Aquí el acelerador Ok Ahí ya está funcionando El motor Acá se girar un poco Pero si lo tengo Con mi mano Vean Se detiene Porque Lo que está girando Es el volante Ok Así que ahí no tenemos Nuestro motor Son ya funcionando Hay que afinarlo Un poco Para que acelere mejor Pero Eso ya lo haremos Cuando lo montemos En un carrito ¿Qué les parece? Ok señores Pues ahí está Mi motor Algo estaba fallando Con mi controlador De velocidad Del encendido Que le costaba trabajo Por eso tenía que empujarlo Con la mano Para que empezara a girar Pero una vez encendido Sin problema Solamente hay que Carburarlo bien Si quieren aprender A carburar estos motores Tengo un video Sobre cómo se hace En los carros de nitro Vayan a verlo Y tengo toda una lista De reproducción Sobre carros de nitro Cómo se asientan Cómo se carburan Algunos reviews Así que vayan a checarlo Y estén atentos Porque pronto Vamos a montar Este motor En algo Hasta podemos hacer un barco Ah Eso me gusta más Así que estén atentos Y nos vemos después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!